Ramón Alburquerque es uno de los símbolos del PRM De los fundadores Fundador Es además uno de los políticos más preparados que tiene la República Dominicana Y increíblemente no formó parte del tren gubernamental del gobierno de Luis Abinader De su primer gobierno Parte de eso fue candidato a lo interno Candidato para optar por la presidencia Y decidió apoyar a Luis Abinader Y ahora que salen nuevos decretos para un segundo gobierno de Luis Abinader Pues a Ramón Alburquerque no le salió nada Y hay que preguntarse qué es lo que pasa Nosotros hemos conversado y hemos analizado aquí Esa intolerancia que tiene Luis Abinader hacia las voces críticas No lo tolera Y tanto que criticada a la clase Excúsame Maracayo Que quiero hacer una acotación ahí Tanto que criticó Luis Abinader Y sigue criticando a la clase política tradicional No sé Él es un político Pero sobre todo recuerdo Cómo hablaban de Danilo Que es rencoroso Abinader está rompiendo El Danilómetro a nivel de rencor Totalmente Entonces La única razón que uno pudiera pensar De por qué Ingeniero Ramón Alburquerque No forma parte del gobierno de Luis Abinader De su partido Que lo fundó Se debe a esa intolerancia De que Luis Abinader No permite Que Que la gente piense Por su propio ¿Verdad? Y que diga las cosas Que piensa Parece que es Ramón Alburquerque Que ha pagado ese precio Pero también ahí tenemos a Guido Gómez Mazara Que Guido Gómez Mazara También es una voz crítica Y también parte importante Dentro del PRM Y también vemos Que Se quedó fuera del gobierno Aunque Guido ha dicho Que él se quedó fuera Porque él quiso Pero ahora Y nosotros tuvimos la oportunidad De entrevistar a Guido Gómez Mazara Aquí Cuando le preguntamos ¿Vas para el gobierno ahora En este segundo periodo? Y dijo Claro que sí Y ya ustedes saben El lío que hay Ahora Porque El presidente Le ha retenido El decreto A Guido Gómez Mazara Y eso lo vamos a analizar En otro corte Porque queremos Analizar ¿Qué es lo que pasa Con Ramón Alburquerque? Que de hecho Le hemos extendido La invitación aquí Y se nos ha hecho Muy difícil Contactar con el ingeniero Sí, lo que nos ha informado Su Vamos a ver Su colaborador Es que Él está declinando Él está declinando entrevistas En los últimos días Declinando entrevistas Está declinando entrevistas Está declinando compromisos Parece que Parece que Que yo pienso Es que Cuando pasen este tema De la tormenta de decreto Ok A ver ¿Verdad? Él puede sacar cabeza otra vez Cuando pasen la tormenta de decreto Y si no es beneficiado Imagino que Hay que estar pendiente Para traerlo aquí Vamos a hablar Queremos hablar con el ingeniero Vamos a hablar con nuestro amigo Julito Jacín Para que ¿Verdad? Para que lo convenza Para que lo convenza Para que se siente aquí Sí, porque el ingeniero Alburquerque Le gustan los programas de siempre Ajá Programas de siempre Donde él siempre va ¿Tú entiendes? Claro Hay que traerse Al doctor Jacín otra vez Ramón Alburquerque Es un hombre que sabe mucho De energías y minas Y siempre se ha dicho que Es el funcionario Que debe ocupar esa posición Y él mismo lo ha manifestado ¿Verdad? Que tiene interés En aportar sus conocimientos En ese sector Pero Se lo ha hecho muy difícil Nosotros tuvimos la Presencia del ex senador Por la romana Iván Silva Quien dijo aquí Y reveló cosas De las cuales Esto La prensa Debió hacerse eco Y estar en los primeros Titulares de toda la prensa Lo que dijo Iván Silva Aquí Respecto a El sector De energía De minas Aquí en la República Dominicana Especialmente Ese contrato de la Barrigol Y todo el truco Que están haciendo allí Entonces Edwin No Ha podido conseguir Cierta información Que puede arrojar Un poco de luz En esa negativa De Luis Javier No solamente De que Ramón Alburquerque Esté en el tren Gubernamental Sino Ponerlo En energía Y minas A Ramón Alburquerque Porque Luis Abinader No quiere A uno de los hombres Más preparados En esa área Que maneje Ese ministerio Y sin embargo Pone a su Muchacho demandado Ahora Yo el santo Tú sabes que A raíz de esa entrevista Muy reveladora Con el amigo Doctor Iván Silva Pues Muchacho demandado Uno Disculpame Si te ofendí Oye Tan rápido Como el día De ayer Como hicimos la entrevista Pues Me puse a indagar Porque Ramón Alburquerque Como bien dices Desde el año 2020 Tuvo ese enfrentamiento Con el presidente Abinader Negándose Mira Eso no fue lo que hablamos ¿Se acuerda? Eso no fue lo que hablamos Yo me negué a esto O sea Yo no Eso no fue lo que conversamos Lo que se conversó Fue que él iba a ser Ministro De energía y minas Entonces Además de la independencia Con la que puede manejarse Ramón Alburquerque Lo que me dijeron Ayer José Maracayo Y Mario Herrera Es que Los intereses Que podría Representar El ingeniero Alburquerque No son Los que Quiere Proteger Y los que Protege El presidente Luis Abinader En torno al tema De la minería No de la energía De la minería Recordemos Muy bien Hablaba Iván Silva Que Se ha defendido Los tres Los últimos Cuatro presidentes Han defendido A capa y espada El establecimiento De hoy Minera Pueblo Viejo O Barrick Gold Hoy día Uno no puede hablar De Barrick Gold Como tal Es BlackRock El fondo de inversiones Más poderoso del mundo Que tiene toda la banca De los Estados Unidos Usted es Wall Street Wall Street es de BlackRock Y de Vanguard Que operan Y pelan en pareja Y la tecnología Es todo Maracayo Microsoft Es todo Pexicola Coca-Cola Están en todo Tienen todo Repsol La compañía de energía De 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 Argentina Todo lo tienen Ellos están Ellos están en todo Maracayo Es que Yo te digo Todo Es todo Entonces Que está ocurriendo Que Aparentemente Por eso digo Aparentemente Porque no lo puedo Confirmar 100% Pero bueno Uno aquí Lo pone en la mesa Aparentemente El ingeniero Ramón Alburquerque Podría Representar Los intereses De otra Familia poderosa Que Si bien Perdió Su batalla A inicios De la segunda década De este siglo Por allá Por el 2013 Teniendo Una minera Fue expulsado El digamos El principal cabeza De esta familia Que es Rothschild Nathaniel Rothschild Rothschild Fue expulsado De una minera Que se llamaba Bumi Que ayudó a fundar Que ayudó a crear Capital indonesio De capital indonesio Que el fuerte Era explotar ahí El carbón Pero los Rothschild Aparentemente Tienen intereses En hacer explotación Minera En República Dominicana Y El ingeniero Ramón Alburquerque Está Se lleva bien Con funcionarios Con allegados Con allegados A esta familia Y como bien Sabemos Eso Pelea directamente Con los intereses De BlackRock Que BlackRock Si bien Sabe compartir Pastel Aquí en República Dominicana No les interesa Aquí en República Dominicana No les interesa Compartir Ningún tipo De pastel Ni quieren tener Una Una Un socio O una competencia De ese nivel Pero si Alburquerque Yendo ahí Verdad Significaría Una Renegociación O Un nuevo contrato Con otra empresa De explotación Minera Que no sea Barrick Gold En las condiciones Que declaró El senador Silva Eso sería provechoso Para el pueblo Dominicano O sea tú me estás Diciendo a mí Que Luis lo que no quiere Es que se haga lo correcto En minería En ingeniería Y por eso No puede ser Alburquerque BlackRock No quiere compartir El pastel Pero tampoco Abinader Quiere compartir El pastel Pero con el pueblo Con el que pongan ahí Que pueblo del diablo En ese tipo de No yo te entiendo Pero que pueblo del diablo En este tipo O sea cuando En este tipo de conversaciones Que pueblo del diablo Yo lo diría entre comillas ¿Tú entiendes? Pues no es lo que uno quiere No es lo que tú quieres No es lo que yo quiero Por supuesto No es lo que José Maracayo quiere Y no es lo que la mayoría De nuestros espectadores quieren Pero Así es que se habla En temas de política Bueno Oye que pasa mira Y manejo de interés O sea que El problema de Luis con Alburquerque Es que el tipo es discordante Que el tipo va a ir a hacer Sí Hay lo que entiende Devejece un ministro Y no simplemente A cuidarle La baja Al surro Ok Mira ahí te voy a decir algo Bien Joel Santo ¿Qué líder es Joel Santo Dentro del PRM ¿Qué apoyo popular tiene él? ¿Qué movimiento tiene él? ¿Qué aporte ha hecho? Nada Entonces ese es el ministro ideal De Luis Abinader ¿Por qué? Porque si pone a Ramón Alburquerque Que es una franquicia Dentro del PRM Que tiene su historia Que tiene su gente Que ha sido candidato A la presidencia ¿No? Sería una isla aparte Una isla aparte O sea Y ese sería el ministerio Que te toca Como pago ¿No? ¿Qué te toca? Como cuota de poder Pago no cuota de poder Cuota de poder Ahí Tú vas a hacer Lo que tú entiendas Eso es tuyo ¿No? Por eso es que no le interesa A Luis Abinader Y pone A un muchacho demandado De él ahí ¿Pero cómo un muchacho demandado? ¿Por qué te dice Muchacho demandado? Porque es así Mario O sea que Alejandro Doble un muchacho demandado Con su presidencia de banco No, no No, no Es diferente ¿Pero lo mismo? ¿Cuál movimiento de apoyo De él? No, es que Joel Santos ¿Pero cuál es el movimiento De apoyo de él? Por ejemplo Alejandro es un experto En finanza Es un experto En finanza Alburquerque Es un experto En energía y mina Pero Joel Santos ¿Qué es? Un experto En hacer lo mandado A Luis Abinader No, no, no El tipo de administrador ¿Cómo un experto en hacer? No, Joel Santos El sector privado Joel Santos Representa el sector privado Pero también el sector hotelero Sector del cual La familia Abinader Tiene sus intereses Porque tiene hoteles Joel Santos ¿Lo dice el ministro de turismo? Joel Santos Bueno, de hecho Se hablaba de Joel Santos Como el ministro de turismo O sea Su apoyo Entonces Dentro de lo que se decía Que iba él casi seguro En 2020 Era para el ministerio de turismo Lo que pasa es que David Collado Fuerzas mayores Fuerzas vicinísticas Pues se impusieron Entonces Yo Yo recalco esto Y Una pregunta ¿Y tú crees que Luis Se va a arriesgar Aguantar a Ramón Alburguer Que la fuga Estos cuatro años? Bueno Bueno Ya empezó Ya empezó Claro Que eso era materia de análisis En otro corte Pero ya él empezó Con la felicitación A Guido Gómez Mazara Que tiene Veneno No sutil No no Veneno vil Él empezó Un lapso Eso fue un lapso ¿Lapso? A las 11.53 de la noche Porque ya se había hablado Se pensó que iba a salir A las 11.53 de la noche No fue a las 6 de la mañana Acabo de despertar Que tú no estás en este mundo No, no, no 11.53 de la noche Antes de acostarte Sí, pero que es un lapso Porque es como se abrió Se pensó que Se había salido el decreto Tiene una semana Ya la gente ha ido El ingeniero Mira, Ramón Ramón Alburquerque Como tú dices Tú sabes que él Tiene una vasta experiencia En la administración pública Fue senador Presidente del Senado Ha dirigido Varias instituciones públicas Lo idóneo sería Que él acompañara Al presidente Binader No desde ahora Sino del gobierno pasado Tú sabes lo que pasó En el gobierno pasado Que él aparentemente Quería ir ahí Pero Tú sabes que El ingeniero Alburquerque No solamente pudiera hacer Un trabajo ahí En energía y mina También está la EGI ¿Me entiendes? Que tiene que ver Exactamente Con el tema Energético Y es una Institución muy importante Que maneja Muchos recursos Y es muy técnica Pero esa no se la ofrecieron La Binader no se la ofreció Se dice que se la ofreció En el pasado Cuando habían acordado Energía y mina Tú no sabes Si ahora él cedió Y ahora No, no Va a dejar ir ahora Está bien Pues venga a trabajar Y váyase para ir Tú no sabes Tú no sabes Ahora ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando De un ingeniero Alburquerque Asumiendo que es el perfil idóneo Es una dirección eso Lo que es Es una dirección ¿Y qué pasó? No, que simbólicamente Es una dirección O sea No, no No, no Mi estimado Hay direcciones y direcciones Hablo Si hay ministerios y ministerios Pregúntale a cualquier A Faride Si ella cogiera Por ejemplo La dirección de EGI O el Ministerio de la Mujer Disculpa Hablo simbólicamente ¿La dirección de tú dices de qué? De EGI De EGI No, no La de EGI Una vaina La EGI Eso es más grande Que cuatro ministerios No te discuto eso Te estoy hablando De la simbología Pregúntale ya Si él le tiene envidia A cualquier ministerio Él como de toda gente de aduana Lo que te digo es Mira Uno habla De Nosotros estamos hablando aquí Del ingeniero Alburquerque Por el perfil que tiene Alburquerque Con su Basta Capacitación Tiene un perfil Para tener en cualquier ministerio No está claro Ahora bien Lo idóneo sería Que el ingeniero En el Ministerio de Energía Y Minas Donde él es experto En las dos áreas Es el perfil idóneo Para ir ahí Por eso lo estamos hablando ahora Sin embargo La información que manejo Es que no se ponderó Que él fuera ahí Nunca le dio un principio Quien se ponderaba Que iba para allí Era otra persona Que es Arroyo Que lo vamos a organizar A profundizar En otro corte Que hay que decir esto Que en El imaginario Del presidente Abinader Alburquerque Nunca fue opción Para ir al Ministerio De Energía Prefiero ir como Ministro Ministro de Industria De Comercio Ministro Un Ministerio Ministro de Trabajo Que no creo que él coja esa Pero Pero Es una posición así De educación Pudiera ser Pudiera ser Pero ¿Quién más? ¿Pudiera ser? Ministro de Educación Alburquerque Alburquerque Para reemplazar No lo Abinader No lo aviso No Abinader Ojalá él esté Yo no tengo ningún problema Con eso Como estamos diciendo Él puede ocupar Cualquier cargo El tema es señores Que Mario decía algo Que Que es Muy Muy importante De establecerse otra minera En República Dominicana Sería competencia Y en términos del capitalismo La competencia Nunca es mala ¿Verdad? La competencia Nunca es mala Y Repartirse el pastel De por De entrada Usted no lo vería mal Y con un árbitro Diferente Como es Ramón Alburquerque Respecto de Joel Santos Que es un yes man Como tal decía José Maracayo Pues Es muy importante Es Es difería Diferente Y eso Molestaría Definitivamente Los intereses De Luis Abinader Señores Oigan una cosa BlackRock Está loca Por expulsar A la otra minera A Cormidón Está loca Por llevársela En gran medida Y el argumento es Que no Que es una empresa china ¿Por qué? Porque aunque diga Aunque el capital La empresa que El capital de origen Supuestamente es australiano El 53% De las acciones De esa empresa Que se llama Si mal no recuerdo Perilia Algo así Perilia No sé Creo que Perilia Es de una empresa china O sea Realmente Pertenece La mayoría De esa empresa Minera Cormidón A una A una compañía china Y como bien sabemos La guerra Comercial Que ya no es solamente comercial Sino una guerra fría De verdad La que existe entre China Y Estados Unidos Pues incluye este tipo de cosas ¿No? Entonces está BlackRock Está loca Por expulsar A Cormidón Y por quedarse con todo Definitivamente Quedarse con todo Y incluso me dicen Que estarían interesados En hacer nuevamente El lío Para ver Cómo se explota Loma Miranda Que ustedes saben La lucha que eso dio En La Vega ¿No? La lucha que eso dio En La Vega Y la gente Cómo se opuso A que explotaran Esa fuente De naturaleza Que nos queda A nosotros Los dominicanos Sí, mira Volviendo al asunto De Barrigol Y el truco Que hacen Para pagar menos Al Estado Dominicano Y para evadir Su responsabilidad En cuanto al medio ambiente Recuerda muy bien Que Iván Silva Silva Lo explicó muy bien aquí El asunto este De que ellos Extraen un material En conjunto Donde tiene Un 30% de oro Dore Dore Se llama dore Ese material 30% de oro O 70% de plata Y lo hacen En adrede Para Adrede no Es que sí que sale No, ellos pueden sacar El oro puro Ellos pudieran Procesarlo Bueno Exacto Pero no lo hacen Y no lo hacen Para que Para burlar La ley De la responsabilidad Medioambiental Que tienen Y del pago Que deben poner Al Estado Dominicano Y lo extraen Así De esa forma Con más plata Que oro ¿No? Eso lo explico aquí Silva Muy bien Y aquí Y eso representa Un fraude Un fraude Ahora Un fraude Que el Estado Dominicano Se deja hacer ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Tú crees que Luis Abinader El presidente de la república Deja que esta minera Haga un fraude De esa forma? ¿A cambio de qué? Mario Herrera Edwin Cruz A cambio de dinero De mucho dinero Claro que sí El préstamo Claro que sí No, no Solamente los préstamos Adelantados Porque Aparte que Iván Silva Dijo que estos préstamos También le cobran intereses Si no es una Esto es Señores Comisión directa Soborno Lo que tú quieras llamar Así que se maneja eso Aquí Entonces Poner un hombre ahí Un ministro ahí Y es lo que yo te digo ahí O O es ceder esa comisión Perder ese cuarto O repartir el pastel Ninguna de las dos cosas Quiere Luis Abinader No, tú sabes que Aquí Trascendió públicamente Hace algunos años No sé si ustedes recordarán Una denuncia De que Se estaba En las En los reportes De la exportación De De oro Y plata Se identificó Que estaban reportando Como plata Mira, fulgones de oro A la hora de sacar Estamos hablando De que la plata Es inmensamente Más barata que el oro Y en su reporte Para dividir las ganancias Imagínate que tú Reportes Que estás sacando De tu material Que se yo 40% de oro Y 60% de plata Pero tú reportes Que estás sacando 80% de plata Y 20% de oro Ese 30% de oro Que tú reportes Y tú te estás ahorrando El 80% Del dividendo Que tú tienes que dejar En el país Exactamente Hasta eso Trascendió Públicamente Y es evidentemente Parte de esos acuerdos Transbastidores Que se hacen Con estas mineras Que lo que buscan Es explotar Y sacar el dinero Yo por eso decía Y quiero ser reiterativo En esto Que lo que representaría Hay nuevos intereses Aparte de nuevos contratos Con la República Dominicana Independientemente De que en el fondo Se presente Que eso parece Que se pretende La República Dominicana De que hayan tratativas Por detrás Comisiones Y eso Para mí sería un adelanto Para el país Que pudiera Orientarse A la renecusación O a la entrada De otras empresas Explotadoras Que exploten El material precioso Aquí en la República Dominicana Porque Según los cálculos Que nos dio El senador Silva Y no tengo por qué No creerle Porque hizo una Investigación exhaustiva A eso Para nosotros Dominicanos Las minas de oro Dominicana Sería el equivalente Para Venezuela El petróleo Si aquí hay suficiente Oro Que se le dice Oye Hoy llegamos a decir El petróleo El petróleo se le dice Oro líquido Porque el oro Es el oro Entonces si tenemos El equivalente a petróleo Porque no tenemos Esa grande reserva De petróleo Que tiene Venezuela Pero tenemos suficiente Oro Para impulsar De manera Más rápida La economía Dominicana Coño ¿Por qué dejar Que se la lleve No otro estado Sino una empresa? Todo el oro Repite el dato Que dio Silva Del per cápita Que representaría La repartición Del oro Él dijo Que de los 10 millones Dominicanos Que hay Según Según la cantidad De oro Que se extrae Si se divide 50 a 50 El beneficio Él hizo un cálculo Que a cada dominicano Le tocarían Unos 40 mil dólares Al año Al año Si tú tomas El 50% Del oro Que se extrae O sea El beneficio Del 50% De todo el oro Que se extrae Realmente De las minas Dominicanas Y lo divides Entre los 10 millones De dominicanos A cada uno Le correspondería 40 mil dólares En un año O sea De ese cálculo Ser así Imagínate Lo que lograría La república Dominicana Tomando ese monto ¿Verdad? De incentivo económico En el país En 10 años Fíjate El desarrollado Totalmente Y se habla así De que Tocarían 40 mil dólares Y dices Pero Fíjate Que en En Libia Por ejemplo Estaba el modelo Con Gaddafi Con Gaddafi Ay ese dictador Sanguinario Horrible Estaba el modelo De que A fin de año Se le daba Un cheque A cada ciudadano Libanés Libio Libio Por su Por la renta De petróleo Cada año Recibían un cheque Por capital Por la explotación Del petróleo Y era mucho dinero Sí Pero estaba mal distribuido Por eso fue que él se calentó Estaba mal distribuido Pero Mal distribuido Se calentó por eso Vete Vete a la conferencia De la ONU 2009 Para que tú veas Donde fue que él se calentó Tú dices Se calentó Con las fuerzas extranjeras Yo digo En su país Donde tenía Disidencia El tema fue O sea que la gente Se acomoda Es como dice Maracayo Recibían Su entrada por capital Pero ya esa recepción Era algo ganado Y supongo que son míos Porque a fulano No le toca más que a mí Y eso Le causó ciertas diferencias Ahí en Libia Que hoy Ellos se ven y dicen Coño Estábamos en el país De la maravilla Pero lo que digo Es que ese modelo Debería implementarse aquí Tanto que no gusta Copiar las cosas Implementen ese modelo aquí Ahora que nos enteramos nosotros Con la información Del ex senador Iván Silva De que nosotros Somos ricos en oro No lo sabíamos Si nos dan 40 mil dólares Cada momento Y esa burbuja Y esa burbuja De Estados Unidos Que a partir Del año 73 Que empezó A respaldar Su moneda Con impresión de papeleta Y sobre impresión De papeleta Prácticamente Y dejar el tema Del oro Porque recuerden Que el respaldo De las monedas Es en oro Es en oro De verdad Ya eso Si Pero está volviendo China tiene ya Reservas importantes De oro Ya esos países De ese bloque Llamado BRICS Brasil Rusia Encabezado por ellos E India también Llevándose el oro De aquí nosotros Pasaríamos de un país En vía de desarrollo No a brinca desarrollado Sino a super desarrollado Exactamente Entonces ya está volviendo eso Esos países Lo están repalando Nuevamente en oro Eso quiere decir Que estamos En un momento importante Para este metal precioso Y la BRICS Pueblo viejo Robándonos Espoleándonos Toda esa riqueza No yo no Yo negociaron aquí Los que nos están dejando Los que están robando Son Punto a Punto a Punto confabulado Con los políticos Con la gente que nos dirige Así mismo es Totalmente de acuerdo Esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerda suscribirte Activar campanita Darle a me gusta Para seguir creciendo Recuerda Recuerda que estamos En el Gran Santo Domingo Por WING TVO Canal 503 Siembra TV De 1 a 2 de la tarde De 8 a 9 de la noche La retransmisión Y nos ven también En los principales canales De cable Del Cibao Central TIEMPO 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 T